Alrededor de 330 millones de dólares fueron las exportaciones de mariscos el año pasado, que equivale a un 17% más en relación al 2020, informó el director ejecutivo de la Cámara de la Pesca. A noviembre del 2021 las cifras son 40.500.000 kilogramos de exportación en los diferentes productos, en camarones, en langostas, en pescados, en pepino, en caracol, a diferentes mercados. El mercado de mariscos es bastante amplio cuando se tiene la calidad, cuando se cumple con los estándares de calidad de los mercados internacionales. Entonces, Nicaragua y las plantas procesadoras y los exportadores, que son muy cuidadosos en cuanto a la calidad y a la sanidad, y se invierte mucho dinero en eso, entonces tienen un mercado bastante amplio. Se vende en Estados Unidos, en los países de la Unión Europea, principalmente en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Italia. También se vende en el mercado asiático, principalmente en Taiwán hasta este momento. Y también vendemos en México, en Centroamérica, Estados Unidos, hoy por hoy sigue siendo el principal mercado. Segura indicó que están en etapa de estudio del mercado con China. Para nosotros es un mercado muy interesante, el mercado más grande del mundo. Hay que agregar que este mercado es un alto consumidor de mariscos, o sea, representa una buena oportunidad para ampliar nuestra canasta de mercados internacionales. Pero tenemos que aprender de ese mercado, conocerlo. Estamos en una etapa de estudio de este mercado, de las condiciones, de los requisitos sanitarios, del sistema de inspección, de la inocuidad y la sanidad de los productos. Sabemos que es un mercado también, es un país también que produce mucho marisco. Es posiblemente el mayor productor de camarón y también produce diversas variedades de pescados y mariscos. Pero estamos optimistas con este mercado, esperamos que los exportadores empiecen a registrarse, a registrar sus plantas, sus productos en este mercado. En volúmenes, este sector exportó 45 millones de kilogramos, es decir, un 10% más en el 2021. Todos los productos tuvieron un incremento en volumen a excepción de la langosta. Noticias 12, Darlen Tellez